¿Qué es el campeón mundial? Yo creo que, no sé, la verdad son tantas cosas que traigo yo que quisiera decirles y pues bien contento porque pues todo el equipo pues se hizo, se hizo lo que habíamos prometido. Pues ahorita retener los títulos, pues disfrutar de esta victoria. ¡Gracias!